Adelante No te veo Ya, dale, dale Ya, ya, ya Sabes que no traemos linterna Tu traiste linterna? No Vamos, vamos Pero tu tienes la visión nocturna Yo no tengo la mía Que hago? Por donde nos entra? Mira un zombie a la derecha Mira el zombie Atra, atra, atra Se esta quieto Hay que abrir los candungos Vamos, hay que buscar la... ¿Donde uno va a encontrar? Ay wechao Pero me va a dar Randy Cuando estén así no le de así Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos para adentro Porque es que esos zombies Hey me vas a dar Hermano te se quieres No le de así 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 Hay fila hay fila Dale 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 Que limpia Hay que buscar una cartita amarilla eh Si es el modo ¿Por qué? No le de así Llegué arriba y se bugeó esta mierda Ay no me partió un pie Estaba bloqueado Sí me caí desde arriba loco Por culpa de a mi el de juego esta Mira porque yo no puedo pasar No le de así Uy pero no puedo pasar por un lado aquí arriba pero la vaina se va agatando va por la mitad a la máscara donde te lo dice en celo abajo como va a dar eso fila de vaina no me encuentro y mi piña porque yo te me pillo no las mochilas ya tengo que coger el otro lado ah si tu quieres irte vete yo me pongo el otro y busco para el otro lado voy a salir, voy a salir voy a salir si te la va a quitar no le sirve los filtros tu supiste que se quedo el carro atorado que te digas oye oye esto yo lo tiro pero hay pilas todavía están andando duro si es el pita de ellos pero que tengo el maldito tu debería como de subir para acá ah vale tiro esa nena compañía ahora el carro se me quedo bugeado compañía ahora ya se llego a la base lo saque ahora no 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 te bulte era bueno ahí lo saqué yo creo ahí si lo saqué Ah, pero se fue maltratadísimo el cabrón. Ya había salido ya. ¡Ay! Una cualquier camineta. Que es para la derecha. ¡Ay! ¡Adi! ¡Nos vas, dame, dame, dame un copa de la... ...a rog, por tu pie. revisamos eso, no te metan el destino, vamos porque yo no puedo desconectarme con el carro hay gente, el siguiente día lo voy a pasar por ahí, que ellos van a hacer ay miren ellos tienen una base aquí, que es un refugio, y veo zombies muertos aquí también es un agente que está allá arriba, ay si es un agente cabrón yuca, tú hubieras venido conmigo, yo creo que yo voy a morir aquí, ah pero él no me ha visto me di, mierda me disparan, me disparó de nuevo, me mató, diablo, diablo, el carro y traerlo para atrás diablo, no, 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 diablo, si hey, hey, cuidado, cuidado, pensé, pensé, digamos mira, mira, la aguja por aquí, aquí la voy a dejar podemos meterlo, tú ves por la vena de medicina así como para la derecha, y de ahí uno lo ve, porque, por ejemplo, si seguimos en campo abierto ellos no van a ver, vengan para acá, vengan para acá esperate, esperate, vamos para la mención aquí, que tengo hambre, ya me ha llevado, ya me ha llevado la puerta está abierta, de un lado, de la torre de ellos y ahora presiona el de correr para que, para que Chagachi camine rápido a la vez presiona la hueva mía mira bien para todos lados, necesito ver a alguien es un zombie, maldita sea, estamos por la derecha, un chingo hey, hey, tu oye, si, 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 mierda están arriba del techo, yo creo si, 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 acuétense, acuétense no lo veo en el techo ah, no, no, es una bandera, mala mía mamá, pero disparan si, disparan diablo, me comí una mina, loco rojo, rojo, y sin, tu tienes agua ahí no está bien, está bien, ellos están al frente son ellos que están tirando vainas, esos no son míos si, si, ya lo vi al frente, al frente a donde es aquí a la izquierda donde está el humo verde que tiré mira ahí, me está corriendo ya lo vi, ya lo vi disparale, disparale ok, el zombie no está cayendo atrás ok, está al frente emil, vamos para adelante me mató, me mató está a la izquierda emil a la izquierda por donde me explote primero emil, y que fue, te matan gerard a ti te matan rato si, me tumban, me matan y tu gerard, donde está muerto muerto y quien te dio son pira ellos son más de uno y que hiciste en mil no le diste el pana ya él me mató diablo loco es que ellos ya estaban esperando ya por eso porque ellos se escondieron pues esperaron eso eran ellos que la estaban tirando maricón porque yo no viste que tiraron más después no por nada perdimos dos carros no por nada